Hace justo tres años se contaban los votos de las elecciones municipales y autonómicas. Empezaban a hacerse notar los nuevos partidos, con corporaciones más fragmentadas de lo habitual, hasta cinco grupos en el Ayuntamiento de la Capital. Si miramos el resultado de las últimas elecciones municipales en la provincia de Segovia, el bipartidismo PP-PSOE tiene todavía un peso importantísimo. Pero el panorama nacional ha cambiado mucho en el último año. ¿Influirá esta tendencia en las urnas locales? ¿Cómo preparan los partidos el año que queda para las elecciones? Las respuestas hoy en Zoom Segovia. La carrera electoral ha comenzado. Queda todo un año, pero con un verano de por medio. Y los partidos ya tienen activada la maquinaria. Nosotros estamos trabajando ya en la provincia. Estamos pulsando un poco los alcaldes nuestros de todas las zonas. El trabajo ha comenzado ya desde hace varios meses. Estamos hablando con los alcaldes para ver los que repiten. Oye, el objetivo, y está aprobado en la ejecutiva, es que todos los alcaldes y alcaldesas, si no hay ningún problema, que no quieran repetir por alguna cuestión de salud, alguna cuestión profesional o laboral o tal, que sean candidatos. Y en todos aquellos sitios en los que no sean candidatos, bueno, pues alguien del equipo de gobierno. No pretendemos, aunque seguro que en muchos sitios serán así, no pretendemos que haya muchas candidaturas de Izquierda Unida. Lo que queremos es que haya muchas candidaturas municipalistas alternativas a la situación actual. Algunas serán de Izquierda Unida, por ejemplo, Cuellar seguro que será Izquierda Unida de Cuellar. En El Espinar muy posiblemente también sea Izquierda Unida de El Espinar. En Segovia, por cómo vemos las cosas, a lo mejor también es así, pero no porque nosotros lo deseemos, sino porque parece ser que van por ahí las situaciones. Ya estamos trabajando, estamos en los diferentes municipios preparando listas, hablando con gente, pero principalmente más que personas, lo que estamos haciendo es proyectos de trabajo, equipos de trabajo. En los nombres que van a encabezar luego las distintas candidaturas en los distintos municipios de la provincia, pues al final va a ser una cuestión que se decidirá seguramente que a primeros del próximo año, pero no vamos a distraernos en cuestiones que ahora no tocan. Creo que hay un par de ellos en los que al existir ya una candidatura previa de Unidad Popular, como por ejemplo puede ser El Espinar o puede ser Parazuelos, pues yo creo que ya se ha hecho un trabajo previo muy importante y por lo tanto yo creo que hay que continuarlo y sí que parecen las personas que han participado dentro de esta candidatura de Unidad Popular que están por la labor de seguir participando. Creo que hay un irrenunciable que es el municipio de Segovia Capital, no hay un número máximo de candidaturas en las que nos queramos presentar, yo creo que es más bien aquellos en los que estemos preparados y tengamos gente para poder participar activamente. Este tiempo que llevo en política me he dado cuenta de que si quiero luchar por algo para los segovianes no puedo hacerlo dependiendo de una estructura que esté en Madrid o esté en Valladolid, eso lo tengo claro y como tal pues a mí me gustaría formar parte de un partido provincialista o un partido, si no lo hubiera, pues un partido independiente. Actualmente tenemos la asociación, centrados en Segovia, y desde ahí pues hay mucha gente que se está acercando y esperemos formar un equipo político bajo unas mismas siglas y un nuevo partido político. Y estamos intentando completar las máximas candidaturas posibles. Estaremos en los mismos sitios salvo que a última hora haya gente que decida o no continuar o decida irse con otros partidos porque como todavía no sabemos el tema cómo estará, cada uno será libre de escoger. Nosotros hasta que no acabe la legislatura seguimos siendo de UPyD. Ahora estamos en conversaciones con ellos para ver, darle la misma oportunidad que al resto de ver qué ocurre en las próximas elecciones. Pero no, seguimos trabajando con ellos, se lo hemos pedido por escrito y le hemos pedido que nos dejen acabar la legislatura porque muchos votos fueron gracias a votos personales y el trabajo que estamos realizando en Segovia, pero seguro que había también un número de votos importante que votó UPyD por ser el partido UPyD. Bueno, nosotros vamos a intentar llegar a toda la provincia, evidentemente Segovia, pero estamos trabajando mucho en la provincia porque creemos que Ciudadanos tiene que acercarse al pueblo más pequeño de nuestra provincia. Estamos trabajando en muchos municipios. Ahora mismo decirte a un año vista es muy prematuro el decir a dónde vamos a llegar, pero evidentemente yo creo que vamos a llegar en torno, por ponerte unas cifras, en torno al 90% de la población de Segovia va a tener una lista de ciudadanos. Ya estamos trabajando con personas, con movimientos sociales, con sindicatos. Vamos a intentar, como siempre, estar en todos los núcleos de población, todos los ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia. El Partido Popular presenta el 99,9% de todas las candidaturas y seguiremos haciéndolo. Nuestro objetivo es mantener los ayuntamientos que gobernamos, ese poquito que nos faltó en el 2015, intentarlo desarrollar ahora en el 2019, para conseguir un gobierno provincial que yo creo que esta provincia además necesita. Que es poder formar parte de la diputación provincial, es una cosa innegable y que está ahí, pero también está el hecho de que en los municipios hay que trabajar por y para los vecinos del municipio. Creo que la diputación es la institución pública menos democrática que existe ahora mismo, ya que de hecho los diputados provinciales no se eligen mediante una votación. Se aportaría participación, democracia y transparencia. Creo que la diputación es un ente muy opaco y sobre todo y mayormente trabajar por y para los municipios de la provincia de Segovia. Las políticas que ha llevado a cabo la diputación de Segovia durante estos últimos años, creemos que han sido principalmente para el municipio de Segovia con compras de palacios o al alfóz de Segovia con municipios de bastantes habitantes y ha dejado de un lado a los municipios que realmente le necesitaba, que son los pequeños municipios. Nos hemos dado cuenta de que la diputación es necesaria, es necesaria porque hay mucho pueblo pequeño que si no se quedaría un poco olvidada, no es como otras diputaciones como puede ser Alicante, Valencia, Sevilla, que la mayoría de pueblos son grandes y sí que no tendrían ningún sentido, pero aquí sí que lo tiene y como tal hemos visto que tienen sentido pero no como están ahora. Actualmente necesito un repaso importante. Es hora de comenzar a perfilar candidaturas, aunque todavía no se hable de nombres concretos. Hay cosas hechas, hay cosas avanzadas, desde luego, pero respuesta definitiva no, porque es verdad que falta un año. Yo creo que ya para el otoño que viene ya comenzaremos a tener claro, empezando por los sitios más grandes en los que gobernamos, que por suerte son bastantes. Serán los ciudadanos, o sea, los inscritos en Segovia, quien decida quién tiene que ser el candidato o la candidata a la alcaldía del municipio de Segovia y esos plazos todavía no están programados. Podemos, así lo decidieron sus bases, se presentará a las municipales, pero no descarta buscar confluencias. Izquierda Unida también ha marcado las líneas básicas para posibles acuerdos. La votación nos ha dejado un mandato claro, que fue que el 98% de las personas apoyaban una coalición de partidos con el nombre de Podemos en la papeleta, pero bueno, yo creo que hay que tener un poco independencia territorial. Es decir, yo creo que más que la marca o quien se presenta, hay que tener en cuenta un trabajo y unas líneas de trabajo programáticas para los diferentes municipios. Los mínimos que nosotros queremos es que ninguna persona en las confluencias se sienta subordinada a otra. Es decir, que todas las personas sean organizadas en partidos políticos, sean organizadas en asociaciones ecologistas o sociales de cualquier tipo, o sean incluso personas sin ascripción ninguna, ni en lo social ni en lo político, que todas se puedan sentir equivalentes. Desde, por ejemplo, EQUO, Izquierda Unida y Podemos, hemos trabajado en una serie de ejes programáticos conjuntos, como ha sido, por ejemplo, la sanidad, el medioambiento, la educación, cuestiones que afectaban al municipio de Segovia. No nos hemos sentado oficialmente, yo creo que nos sentaremos a hablar, pero ya digo que hay que hablar sobre, más que nombres o personas, sobre ejes programáticos. Que haya incluso protocolos que definan cómo se toman las decisiones, cómo se reparten los posibles dineros que haya que utilizar, o en gastos o en ingresos, todos esos detalles, las tareas mismas, todo eso se tiene que dialogar, se tiene que hablar y siempre con mucho mutuo respeto. Intentar tener un, digamos, un programa de mínimos donde podamos confluir con otros actores. Y no hablamos solo de Podemos, sino también de movimientos sociales, otros partidos. Lo que sí que tenemos claro es que Izquierda Unida va a estar en las próximas elecciones. Lo que queda por definir es cómo. Como Izquierda Unida, en una candidatura con más personas. Nosotros defendemos candidaturas de Unidad Popular porque creemos que a la hora de confrontar electoralmente con otros partidos, por lo mejor es que haya una sola candidatura a la izquierda del PSOE donde no se pierdan los votos. Sumar fuerzas para poder intentar influir en las políticas municipales, que al final es para lo que estamos aquí. Y es el momento de perfilar proyectos sobre la base del trabajo realizado en estos tres años de mandato corporativo en los ayuntamientos. El balance yo creo que tiene dos términos. Uno es positivo y el otro es intenso. En algunos sitios teníamos gobiernos consolidados y ha sido cumplir compromisos, cumplir proyectos. Y en otros ayuntamientos, de ellos varios importantes que conseguimos el gobierno en el 2015, pues ha servido en primer lugar a sentar nuevas políticas. Yo creo que se ha hecho un trabajo en todas aquellas en las que estamos muy positivo, principalmente en el Ayuntamiento de Segovia porque es el más representativo de la ciudad. Creo que hemos sido útiles y estamos siendo útiles hasta el último día y seremos útiles hasta el final de la legislatura. Yo creo que se ha visibilizado que desde Ciudadanos se puede trabajar de otra manera. El tema Caja-Segovia que fue prácticamente uno de los principales motivos por los que entramos en las instituciones, satisfecho de que ya estén en el juzgado los directivos. Y bueno, con un poco de rabia de que al final el pacto PP-PSOE y los poderes económicos llegará a un acuerdo para librar a los tres diputados. Y luego en las instituciones, pues bueno, creo que a nivel municipal estamos realizando buen trabajo en casi todos los municipios. En la diputación hemos empezado con temas de regeneración. Aquí han estado tanto el Partido Popular como el Partido Socialista muy bien en la alternancia. No tanto la alternancia entre ellos, sino el Partido Socialista mucho tiempo en el Ayuntamiento de Segovia, el Partido Popular mucho tiempo en la diputación. Están trabajando muy a gusto en su entorno y con sus ideas, pero no hay ninguna progresión ni ninguna reforma. Ha sido una legislatura difícil en todos los aspectos porque venimos de una historia de crisis a nivel de general, a nivel de España. Entonces eso ha habido que remontarlo. Ha sido un largo proceso costoso, pero sí que es verdad que ahora llega el momento y llega el momento de poder trabajar en la provincia. Muchas de los ayuntamientos que recuperamos en esta última legislatura, pues también pasó lo mismo. Procedían de gobiernos de otras siglas, que no eran las nuestras, del Partido Popular, y había que pagar esas facturas también que estaban. Entonces estamos remontando. Nuestros alcaldes manifiestan haber alcanzado prácticamente todo el programa, haber conseguido ya y haber realizado el programa que tenían planteado. La diputación ha desbordado y ha derrochado energía para atender todas aquellas necesidades. En el Ecuador, justo en el Ecuador de la legislatura, ya habíamos cumplido el 70% del programa electoral. Esta ha sido una legislatura que ha estado marcada en parte por cierta complejidad en lo económico, derivada de que hemos tenido que afrontar el pago de justiprecios de terrenos por sentencias del pasado, pero lo mejor es que está resuelto, todo está zanjado, todo está apagado, y los ciudadanos en las próximas elecciones lleven a quien lleven a la alcaldía, se lo va a encontrar todo zanjado y resuelto. Eso me da mucha tranquilidad. Desde que el Partido Socialista está al frente del consistorio segoviano, yo creo que se puede resumir perfectamente en incapacidad de gestión. Un proyecto completamente agotado y ya falto de ideas. Las asignaturas pendientes siguen siendo las mismas que muchos años atrás, es decir, seguimos sin autobuses, el único proyecto que se ha puesto en marcha ha sido el CAT y además ha sido la tumba política de los socialistas, pero además ha sido el gran lastre que vamos arrastrándolos en la ciudad de Segovia. Que ya se han invertido en él ocho millones y pico de euros. ¿Lo dejamos inacabado, degradándose, deteriorándose y que no sirva nunca para nada? O cogemos el toro por los cuernos, hacemos el esfuerzo de dar el último impulso económico a la construcción de ese edificio. Nos quedan tres millones de euros en total, dividido en dos ejercicios presupuestarios. Acabamos el edificio, anunciaremos las empresas que ya tienen cierto compromiso para venir a ocupar el edificio, que son todas empresas tecnológicas y que generarán empleo, y desarrollamos un proyecto que aporte empleo a la ciudad. No estamos de acuerdo para nada en cómo se ha gestionado el edificio y lo que se ha gastado allí. Por supuesto que no. Pero ahora, ¿qué tenemos? Tenemos un edificio sin terminar, que creemos que es fundamental que lo terminemos para darle uso y rentabilidad. Mientras, por ejemplo, en el plan especial se ha cooperado entre todos, pues en el tema del CAT ha sido utilizado como arma arrojadiza por los grupos políticos. Han hecho una campaña de demagogia muy dura, han hecho una política un tanto desleal con la ciudad, porque ellos no piensan que a lo mejor la alcaldesa y el concejal se están sentando con grandes empresas para traer proyectos que generen muchos empleos en la ciudad. Y esas empresas a las que nosotros intentamos convencer de que esta es una oportunidad estupenda, de que Segovia ofrece un edificio maravilloso, están viendo el mismo día en la prensa cómo critican el edificio los grupos de la oposición que forman parte de la corporación municipal. Los barrios claman al cielo que hace falta inversiones urgentes porque no se ha invertido el dinero necesario. Más de 3 millones, 3 millones y pico de euros van a ir a mejoras de los espacios urbanos, de las vías públicas. Hay que hacer eso y hay que acabar el edificio, esa es mi opinión. Han hecho una política de mantenimiento de la ciudad, si se puede llamar mantenimiento a lo que se ha hecho. No ha habido inversiones, ha habido pagos de sentencias que nos han arrastrado todas las posibles inversiones. Nos gustaría que el Partido Socialista tuviese una visión mucho más progresista y mucho más social de la que tiene y luego determinadas cuestiones que creemos importantes como el acuerdo de la Fundación Caja Segovia con Bankia, que se hayan prescrito inflaciones urbanísticas como la del desconfejal socialista, pues nosotros ese tipo de actitudes caciquiles evidentemente nos van a tener en contra. A nosotros nos hubiera gustado seguir cooperando con Izquierda Unida, que está en sintonía ideológica con nosotros, más en sintonía, y eso es lo que habíamos planteado al principio, pero en un momento dado Izquierda Unida cambia su estrategia, legítimo, cada grupo político tiene su estrategia, y decide no respaldar los presupuestos municipales, ni siquiera con la abstención. Con lo cual nosotros nos vemos obligados a buscar acuerdos con otros grupos políticos. Ha sido posible con Ciudadanos. El grupo que ha hecho, y hay que agradecérselo, un ejercicio de responsabilidad y ha facilitado la gobernabilidad de la ciudad, ha sido Ciudadanos. Nosotros lo que hacemos es exigir mejoras para los segovianos con propuestas, trabajando. No pensando en si es bueno o no para el partido, para Ciudadanos. Lo que estamos pensando es si es bueno o no para los segovianos. Pues el balance de nuestro trabajo es bueno, mejorable, seguro, pero bueno, creemos que hemos sido, bueno, no es que lo creemos, es que los datos están ahí. Seguramente el que más mociones y el que más iniciativas ha tenido. Bueno, yo creo que hemos hecho un trabajo muy intenso, somos un grupo con una representación moderada, solo un concejal, pero creo que el trabajo que estamos haciendo es, como digo, muy intenso. Hemos presentado en torno a 60 mociones y bueno, pues estamos creo que teniendo una acción política coherente con nuestros principios. También el tema de Caja Segovia, creemos que tenemos que valorarlo porque supone un desgaste para una organización modesta como la nuestra, pues muy grande. Hay tres grupos, digamos, en el centro derecha, por definirlo de alguna forma, pero te das cuenta de que en muchas cuestiones municipales, pues puedes llegar a, a veces a entenderte con esos grupos, igual que con el Partido Socialista, ¿no? Y al final, pues más puntos de vista yo creo que son positivos. Bastante diferente de lo que conocíamos hasta ahora, ¿no? Porque al haber un escenario político con muchos grupos municipales, pues yo creo que ninguno sabíamos muy bien a lo que nos enfrentábamos, ¿no? Entonces, dicho esto, el Partido Popular, pues lógicamente, como líder de la oposición que ha sido, hemos tratado de, pues siempre desde nuestra posición y desde lo que nos ha permitido el Partido Socialista, realizar aportaciones. Que han sido tres años intensos, ¿eh? De trabajo y de hacer aportaciones. En el 2016 vencía el plazo de los urbanos, el plio. Y hay que hacer un contrato nuevo, pues hay que ser previsibles. No podemos llevar dos años, y lo que te rondaré morena, para que realmente empiecen a funcionar. Espero que antes de que acabe el año tengamos los 17 nuevos autobuses urbanos, que van a ser los mejores que hay en el mercado. Mejoras muy importantes en frecuencias, en las comunicaciones de las líneas. El nuevo servicio de limpieza viaria y tratamiento de residuos con los vehículos más pesados de gas natural, con los más pequeños y ligeros, con energía eléctrica, la renovación de todo el sistema de contenedores de la ciudad, la aprobación, por fin, espero, del PEAIS, después de una época de intensísimo trabajo. En fin, algún proyecto social muy interesante, que veremos también en los próximos meses implantado. La carrera hacia el ayuntamiento más cotizado, el de la capital, apenas ha comenzado. Tan solo Clara Luquero ha confirmado que será candidata. El resto de los grupos políticos con representación parece que colocará al frente de la lista a sus actuales portavoces, con la única duda del Partido Popular. Queda más de un año para las elecciones. Y en este sentido, ya hemos dicho, yo creo que tanto yo como la presidenta del partido, que el Partido Popular tiene sus plazos y tiene sus tiempos. El tema de Segovia, pues cuando nos marque el partido, que es el momento, pues entonces abriremos el melón. De momento no estamos todavía en ese punto. Lógicamente estamos hablando, pero ahora de momento no toca el decir si voy a ser yo o no la candidata. No hay fecha, yo he oído hablar de verano, antes, después, quizás septiembre, no lo sé. Que en torno a principios de verano, o sea que va a ser bastante pronto. Además, lógicamente, ya están todos los partidos anunciando las candidaturas, entonces, lógicamente, el Partido Popular también tiene que hacerlo y así lo ha dicho. No, la verdad es que no hemos hablado con Raquel todavía. Primero por eso, porque no hemos abierto todavía el tiempo, pero sin lugar a ninguna duda, con la primera persona que hablaremos cuando el tiempo se abra, será con ella. Ella tendrá que decidir. Es un diálogo, no es una decisión unilateral y, pues lógicamente, estamos hablando y en el momento de tomar las decisiones ya es cuando se comunicará. Pero sí, es obvio que estamos hablando, como creo que lo están haciendo todos los partidos con sus candidaturas. Depende de varios factores que, bueno, pues insisto en que daremos las explicaciones en el momento que toque. Para nosotros es prioritario el Ayuntamiento de Segovia. Nosotros tenemos una apuesta clara y firme por recuperar la Alcaldía de Segovia. Yo ya lo he dicho, si no me echan mis compañeros, mi intención sí es ser candidato. Creemos que lleva Segovia ya bastantes años sin que se haya hecho nada por Segovia. Es posible que haremos retrocedido porque las infraestructuras se estropean. El PAIS no está aprobado. No se puede edificar en el recinto histórico. Los nuevos planes de expansión que había tampoco se han ejecutado. No habría razones para no serlo, pero sí que es verdad que es una decisión que trasciende un poco al partido. También es una decisión personal y es verdad que, como he dicho antes, el trabajo que estamos haciendo es muy intenso. Y al final esto desgasta mucho a nivel personal. Prefiero tomar esa decisión, pues seguramente después del verano. Él todavía no ha decidido. Los demás pensamos que es el candidato de la izquierda segoviana en la ciudad de Segovia. Eso es algo que todavía el partido no hemos decidido. Nosotros vamos a salir a ganar. O sea, aquí, cuando tú tienes un proyecto en el que crees y crees que va a ser bueno para Segovia, tienes que luchar por él. Perspectivas a mí me encantaría tener mayoría absoluta, pero hay que ser realista y, bueno, pues realmente tal y como está el panorama con la incorporación de Podemos, que no sabemos todavía si irá junto con Izquierda Unida, la labor que han hecho durante estos tres últimos años los distintos partidos. Creemos que nuestro balance, por lo menos que nosotros hacemos de nosotros mismos, es bueno y creemos que la ciudadanía, las impresiones que nos traslada son buenas también. Nuestro ideario de centro, que es donde convergen muchas ideologías, nos hace tener una base muy amplia. Desde luego, nuestro objetivo es mantener el gobierno con cuanto más concejal es mejor. Como saben, la otra vez nos quedamos a muy poquitos votos del decimotercer concejal, de la mayoría absoluta, y bueno, pues vamos a luchar, vamos a intentar luchar por eso. Hace tiempo, está muy madurado y está tomado hace tiempo, lo que no significa que haya que comunicarlo en ese momento. Hay que comunicarlo cuando llega el momento. Y se ha comunicado de acuerdo con los plazos que ha establecido el Partido Socialista. Tenía muy claro que iba a ser Clara, lo dije si se acuerdan en primarias, no he tenido ningún género de duda nunca, porque estaba convencido que tanto la agrupación local como mayoritariamente la ciudadanía quería que Clara continuara otros cuatro años más. Habrá que renovar una parte del equipo pensando en los nuevos proyectos y en los... Que si se tienen que producir cambios, que se produzcan de una manera, digamos, lo más normalizada posible y que no genere ningún tipo de fricciones. Pero yo quiero que ahora estemos todos centrados en gobernar la ciudad hasta que acabe la legislatura y no pensando en otras cosas. El impulso de las elecciones catalanas ha supuesto un imparable ascenso de Ciudadanos, partido al que la última encuesta de Metroscopia sitúa como más votado, mientras que Podemos se mantiene en porcentajes similares a los de Partido Popular y PSOE. La incógnita es si esta tendencia se trasladará a las elecciones municipales. Todos coinciden en señalar que las elecciones municipales son otra cosa, pero los llamados partidos emergentes consideran superado el bipartidismo. En las municipales de 2015 el PP obtuvo 34.000 votos en la provincia, por 40.000 en las generales del año siguiente. El PSOE pasó de casi 30.000 a 19.000. Izquierda Unida de 3.900 a más de 13.000 en coalición con Podemos. Ciudadanos de 3.000 a 13.000. y UPyD de 3.700 a 352. Las últimas encuestas sitúan a Ciudadanos como partido más votado, con PP, PSOE y Podemos empatados a porcentaje, el peor resultado de la historia para populares y socialistas. Eso, como todo el mundo dice, también y todos los analistas dicen, es un retrato de un momento. O sea que, como todavía falta un año, habrá que seguir trabajando. Son tendencias. Estamos súper contentos porque evidentemente todo eso lo que nos está diciendo es que el trabajo se está haciendo bien y que va a tener recompensa. Extrapolar los datos de una encuesta a una ciudad en concreto, a una zona, pues yo creo que es todavía prematuro. Ciudadanos trae a Castilla y León, trae a Segovia un proyecto de Cataluña. Yo creo que los ciudadanos se van a dar cuenta perfectamente de que no es la opción que necesita Segovia ahora mismo de cambio. Yo creo que las elecciones municipales son absolutamente independientes de cualquier cuestión a nivel estatal. Yo creo que son mucho más cercanas, mucho más cercanas con el candidato o la candidata. Marca más el trabajo que estás realizando día a día el que vean que cumples tus promesas electorales. Las encuestas hay que leerlas, hay que mirarlas, pero para mí todas las encuestas el único valor que tienen es el conocimiento. Pero la realidad, en los últimos años dicen que hay muchos partidos, campeones en ganar encuestas, pero no en ganar elecciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!